En duelo celebrado en la cancha 1 de la Unidad Deportiva Universitaria, después de cerrado encuentro a unos minutos del silbatazo final, en un contrarremate dentro del área, Alejandro Ortega Arellano batió la portería rival para el triunfo 1-0 de halcones su vez sobre los leones de la Universidad Anáhuac México Sur y así sumar importantes puntos que lo catapultan al sitio 13 de la clasificación general del torneo universitario de fútbol varonil, duelo de la octava fecha del circuito. En la siguiente jornada, la novena, el conjunto emplumado tendrá peligrosa salida, el 29 del presente estará ante jaguares de la Universidad Jalapa, duelo que se celebrará a las 4 de la tarde en la cancha de pasto sintético del Colegio Americano de Jalapa, enclavado en dos ríos. El rival de los veracruzanos llega a decaer 1-2 con la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, aún así siguen en el sexto lugar de la clasificación con 15 puntos por 10 de la UB. El equipo femenil de la UB en la cuarta fecha derrotaron 1-0 a potras de la Universidad Autónoma del Estado de México de visitantes y el próximo viernes serán anfitrionas de Pumas de la UNAM que llegan de golear 10-2 a leonas de la Universidad Anáhuac México Sur. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.